En ello nosotros hicimos nuestra opinión cuando en la campaña y con una desescalada de manera no gradual, sino vimos como el país entero se olvidó de la situación en que estábamos y unas elecciones que se tomaron sus medidas necesarias, pero sí sabíamos que eso iba a ser una condición para que esta pandemia se nos fuera de las manos. Y como sucedió en el 1915, por ahí, o 17, cuando la gran gripe española, después que la gente cogió confianza y se tiró a la calle y se olvidó de lo que había pasado, que en ese entonces esta pandemia se había llevado a más de 50 millones de personas en el mundo, cuando se hizo esa desescalada rápida y brutal y de poco entendimiento a la población del problema, por la poca información en ese entonces, fue mayor muerte luego de hacer un rebrote en ese entonces. Vimos, hemos visto que nos separa casi un siglo o un siglo de años entre una y la otra, pero el ser humano actuó igualito que en ese entonces que ahora, donde está el Twitter, donde está Whatsapp, donde está el iPhone, donde está el Samsung, qué sé yo, cuánto, donde la información y los satélites están desbordando y la información al mundo entero. O sea que el hombre de ahora estaba mejor informado que en el 2015, que en el 1915, donde, o 16, 17, donde prácticamente se, 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 la información era, venía por teletipo y por cables internacionales, las noticias, era como antes me relajaban a mí, que cuando tú venías del campo, la lotería todavía no la han tirado, ya yo la tiran los miércoles, de la distancia de la información, así mismo pasaba en ese entonces. Sin embargo, el hombre moderno, el hombre iPhone, el hombre celular, el hombre Twitter, el hombre Whatsapp, el hombre con todas las herramientas informáticas habidas y por haber, pensó igualito que el hombre de esa época. Igualito. Vemos que los seres humanos solamente aprendemos cuando el dolor nos toca o cuando la necesidad lo apremia. Yo creo que, y esto es un símil, pero es dos épocas diferentes con resultados idénticos. Y eso lo vemos cuando el día de ayer, el presidente saliente, el presidente actual, junto con la, según ellos, con la anuencia de las nuevas autoridades selectas, vuelve a pedir una, al Congreso Nacional, un estado de emergencia de 45 días. Y no es alarmante, y no es por demás, y no es porque él quizás quiera embromar, porque lo más probable que él le gustaría irse tranquilo sin ningún tipo de problema, es que se han triplicado, se han cuadriplicado los infectados. El sistema hospitalario está supuestamente colapsado, o está al bordo del colapso. Pero no solamente podríamos decir eso, pues es la evidencia. Estamos viendo mayor persona, principalmente voy a poner el ejemplo de San Francisco de Macorís, que las clínicas y los centros donde acoplaban estos pacientes duraron hasta semanas sin pacientes, y hasta con uno, con dos, y hoy amanecen con el tres veces el valor que tenían en semanas anteriores. O sea, es evidente, aunque aquí no es tan como las etapas primeras de esta pandemia, pero Santiago, el gran Santo Domingo, San Cristóbal, ciudades grandes, ahora mismo están pasando por una situación muy calamitosa con respecto a la pandemia. Vemos como el hombre desgraciadamente no aprende, el hombre desgraciadamente no escucha las cosas que le pueden beneficiar. Y eso a veces te dicen, pero uno no entiende cómo vemos las evidencias, y solamente nos damos cuenta cuando lo tenemos al lado, cuando vemos que está en nuestra casa. Si está en la casa de al lado, no importa, porque no ha llegado aquí. No te apures que aquí no ha llegado, sería la frase. Hemos perdido casi un año. ¿Por qué hemos perdido casi un año? Porque no hemos aprendido nada. No hemos tenido la cabeza suficiente para emplear ese poquito conocimiento que hicimos en los primeros tres meses de esta pandemia. Con 45 días que pide el Estado, de un estado de emergencia, quiere decir, señores, que nosotros, todavía en diciembre, si no aparece una vacuna que cese con este problema, no se lo podemos dejar al hombre y a la sociedad, no podemos dejar salvar al ciudadano, porque ya sabemos que no van a aprender. Lo hicieron hace un siglo casi, lo van a hacer ahora, en la modernidad. Lo único que nos salva es que aparezca antes de diciembre. Es una vacuna, porque ya vemos que el ser humano no tiene sentido, no aprende, no hacemos lo que tenemos que hacer y tan sencillo que es. Y, lamentablemente, vamos a pagar esas consecuencias. Esperamos que algún día nosotros podamos entender lo que nos conviene. Así es. En el día de ayer, Sergio, nosotros hacíamos referencia precisamente en ese sentido. Hablábamos de la irresponsabilidad de los americanos que habíamos ido exhibiendo desde que fuimos impactados con esta pandemia, que es el coronavirus. Independientemente de que nuestras autoridades de salud pública hayan hecho esfuerzos reconocidos por muchos y tal vez no reconocidos por otros, que han diseñado esa estrategia, sobre todo esas reglas, donde nosotros estamos como ciudadanos a cumplir de manera cabal, no lo hicimos. Precisamente por la irresponsabilidad que nos ha caracterizado en medio de esta pandemia. Ayer nosotros conocemos el que decíamos que las autoridades, tanto las que están como las que van a estar, las que están a punto de coger la rienda de este país, pues no se habían puesto de acuerdo para tomar acciones en pro de que pudiese detenerse la ágil y la rapidez y la propagación que lleva este virus. Precisamente en el día de ayer, parece ser que se pusieron de acuerdo tanto las autoridades electas como las que todavía están llevando la rienda de este país para solicitarle al Congreso un estado, nuevamente un estado de emergencia, nada más y nada menos que por 45 días. Usted preguntará, muchos días, sí, por eso es cantidad que se está solicitando, es una cantidad que nos la ganamos nosotros y llevamos a que esta situación llegara hasta ese punto. Precisamente por la irresponsabilidad en cuanto al comportamiento nuestro y asumir lo que nos corresponde como ser humano ante esta situación. No hay nada, no hay nadie más culpable que nosotros mismos porque nos hemos hecho lo desentendido y hemos hecho de esto una chelta. Esa es la razón que lleva al gobierno a la actual y a las autoridades entrantes de que haya que tomar esa decisión de solicitar un estado de emergencia por 45 días, lo que le va a dar al gobierno o a los gobiernos la potestad para poder tomar las medidas del lugar que Dios mediante nos va a llevar a que podamos detener el contagio de este coronavirus pero que cada día gana más carreros. Reiterar, es un término que yo lo he estado utilizando con mucha frecuencia y es por nuestra irresponsabilidad. A partir de ayer vimos, Sergio, y lo decíamos también, lo comentamos ayer, cómo dentro de las medidas y disposiciones que ha tomado el Ministerio de Salud Pública de que los negocios, los restaurantes, por ejemplo, solamente elaboraran hasta las 8 de la noche y ya con delivery hasta las 9 de la noche, fue una de las medidas que se están tomando y que van a prevalecer. Ahora bien, una vez, ya mañana viernes, se va a ser reconocido por la Cámara de los Senadores y el próximo sábado por la Cámara de Diputados, pues para ya una vez tenga la autorización y tenga la vara del gobierno como tal de poder hacer uso de esas programativas del Estado de la Emergencia y poder implementar las medidas, pues estamos convencidos y seguros que van a ser más recientes las más estrictas que se van a tomar. Es un hecho y así lo dijo el Ministro, ¿cómo se llama? El coordinador de la Comisión de Alto Nivel del COVID-19 que se dirigió al país en el de ayer que va a regresar de nuevo el toque de queda inmediatamente el Presidente tenga ya la autorización por parte del Congreso va a ser impuesta de nuevo y está correcto correcto por muchas razones porque son son esas las que nos podrían llevar esas acciones que nos podrían llevar a nosotros a detener esta pandemia y reiterar eso lo ganamos nosotros los dominicanos por la irresponsabilidad miren cómo está Santiago miren cómo está el Gran Santo Domingo y otras provincias del país nosotros afortunadamente serios amigos televidentes en la provincia de Guataquín San Francisco de Macorís se ha mantenido mínimamente y debemos nosotros seguir trabajando seguir cumpliendo con las normas y las medidas que han sido tomadas para que aquí en San Francisco de Macorís no volvamos al mes de marzo al mes de abril que fui con la primera provincia que estuvo que aportó la mayoría de muertos entonces debemos seguir comportándonos eso que pasó el fin de semana aquí específicamente que usted hace un recorrido seis de la tarde seis y media por lugares por ejemplo de espejo de bebida estaban todos full eso puede volver a ocurrir mientras tanto estemos nosotros con esta condición expuesto porque se están perdiendo vida todos los días todas las vidas son importantes es un regalo que nos dio papá Dios y tenemos nosotros que preservar por ejemplo hoy sale la prensa pidiendo cadena de oración por ese destacado artista dominicano Víctor Víctor que está en situaciones muy difíciles Víctor Víctor y otros dominicanos cuando se pierde una vida es algo importante no vamos nosotros a permitir seguir sumándonos a esa cantidad de personas que han fallecido otros porque usted le ha llevado el COVID a su casa otros porque la han salido a buscar con la con la condiciones que hemos asumido esta situación que estamos viviendo así que vamos a partir de este momento porque nunca es tarde a seguirnos y a cumplir con las medidas estrictas que de seguro a partir de hoy o mañana estarán tomando nuestras autoridades tenemos que colaborar es la única forma que tenemos de parar el contagio de este COVID-19 ante esta situación así que este llamado vamos a seguir nosotros cumpliendo el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico entre una persona y otra cuando vamos a una empresa a una institución porque estamos obligados a ir no hay que comprar hay que abastecerse de los alimentos necesarios para poder seguir susistiendo decíamos nosotros hacerlo hace dos semanas y lo voy a reiterar aquí en Macorilla desapareció esa medida que usted llegaba a una empresa son muy pocos y les puedo señalar que usted llegaba a una empresa y le esperaba a una persona encargada para suministrar la manita limpia su alcohol para poder ingresar donde tenían hasta tanto pudieron ingresar a la empresa a lo que fuese hacer su compra o donde tenía que usted asistir ya eso desapareció debe se debe reiniciar de nuevo cumpliendo con esa medida y siendo estricto reiterar es la única forma que tenemos nosotros de detener de parar el contagio del coronavirus no somos nosotros es el mundo entero que está pasando por esta asociación y nosotros somos nosotros responsables de que nuestro país podamos detenerlo con la voluntad nuestra primera y después con las acciones que pueda tomar el gobierno de la república dominicano es el mundo de la república